En la edición central de Noticias de Canal 5 te contamos que este fin detenemos Cine en Pueblo Liebig. Se proyectarán dos películas en el marco del 49 aniversario de la toma de posesión por pueblo y gobierno de Pueblo Liebig. La cita es este domingo 12 de mayo a partir de las 15 y 30 horas en el Salón de Cultura. Primero se proyectará el documental Liebig, un pueblo en busca de su identidad. Y a continuación, luego de un breve intervalo, se proyectará la película Todo para mí interpretada por un elenco del Pueblo y del Departamento Colón que fue filmada en Liebig en el año 2005. Se invita a todos los interesados e interesadas a acompañar esta actividad libre y gratuita. Luzió en 1904. En la época del cine mudo este pueblo tenía cine. La biblioteca. La biblioteca. El club. Había enfermería. Escuela. Tenis. Pelota, paleta. Básquet. Todo, todo lo hizo. Todo. Adiós.